Hermanos, Dios les bendiga. Tenemos la cátice de la familia que la encontramos en el libro de Isaías 40, 30. Dice la palabra de Dios, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo te digo en este día, amado hermano, que recobres fuerzas, que te levantes como las águilas, que alces tus brazos en señal de victoria y vuelves por las alturas y puedas decir, gracias Señor, porque Tú me das fuerzas para seguir adelante, me preparas para la batalla, me preparas para seguir avanzando a pesar de las pruebas y las luchas. Yo sigo caminando porque Tú estás conmigo, Señor. Yo creo esta palabra que día a día, Padre, Tú nos das fuerzas para seguir avanzando, nos das fuerzas para seguir venciendo obstáculos, Padre Celestial. Te damos gracias, en este día damos gracias por cada uno de los varones que escuchan esta palabra, que recobran fuerzas y se levantan con poder y con autoridad, se levantan para tener esa autoridad que Dios les ha dado para poder vencer al enemigo. Barón, levántate, levántate y esfuérzate para que puedas seguir adelante. Recuerda, Cristo te ama, no ha dejado de amarte. Dios bendiga a tu hogar, a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a tu descendencia. Bendiciones del Pastor Adolfo de la Iglesia a la Puerta Abierta. Bendiciones del Pastor Adolfo de la Iglesia a la Puerta Abierta. Bendiciones del Pastor Adolfo de la Iglesia a la Puerta Abierta. Bendiciones del Pastor Adolfo de la Iglesia a la Puerta Abierta.